¿Qué es el dinero que la Unión Europea va a aportar para evitar el calentamiento de la tierra? Una cifra por encima de lo que ha esperado y que podría desbloquear las negociaciones que se están llevando a cabo en la cumbre del clima de Copenhague. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. A golpe de subidas de precio y restricciones, el petróleo se ha ganado, como nunca, el nombre de oro negro. Por eso están hoy de moda todos los inventos. En los años 70, durante la primera crisis del petróleo, los españoles le dieron mucho al Majín para ahorrar gasolina. El inventor extremeño, señor Estevez Parilla, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un pulo. Arturo Estevez fue uno de los inventores más populares. Echaba un trago al botijo y el resto del agua era para su motor. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Dejaba a todos boquiabiertos. El motor que había inventado funcionaba básicamente con agua a la que añadía, eso sí, un mineral secreto. Ha mezclado concretamente el agua con estas piedras que pueden ver ustedes aquí en la palma de mi mano. Aunque nunca lo desveló, todo indica que la sustancia era boro. Gracias a la reacción con el agua, aquel ingenio arrancaba y sin contaminar. Y aquí está don Arturo Estevez, circulando en su ciclomotor alimentado por el hidrógeno que produce su invento. El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo supone una aportación de España de 125 millones de euros al año. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Gracias. Gracias. Gracias.